Revelan que Mariana Echeverría tendrá el mismo destino que Ferca. Mariana Echeverría, conocida por su participación en la Casa de los Famosos, está en la cuerda floja y todo parece indicar que su tiempo en Televista está contado. A pesar de que muchos esperaban que la televisora le diera las gracias tras su lamentable actuación en el reality, la verdad es que aún está ahí solo porque su contrato no ha terminado. Pero una vez que se cumpla, Mariana seguirá los pasos de su colega Ferca, quien también fue despreciada por el público y sacada del canal. Desde que entró a la Casa de los Famosos, Mariana ha sido una de las celebridades menos queridas y no es para menos. Sus comentarios, actitudes y ese papel de líder de la cocina que se tomó tan en serio no cayeron nada bien entre los televidentes. La cereza del pastel fue la polémica pelea por un mango. Sí, un mango. Esa absurda situación fue lo que terminó por sellar su destino en el programa. Para colmo, a su salida, otro caballero, otro exintegrante, le llevó un mango como recordatorio de su brillante participación. No cabe duda de que Mariana se ganó su lugar entre las eliminadas por mérito propio. Tras su salida, empezaron a circular rumores y comentarios sobre el futuro de Mariana en Televisa. Algunos famosos, como Arán de la Torre, no tardaron en opinar y no fue precisamente para defenderla. Antes de que la sacaran del programa, Arán ya advertía que Mariana debía tener cuidado porque su comportamiento en el reality podría costarle caro. Arán incluso llegó a decir que La Casa de los Famosos es un programa donde debes ser muy cuidadoso con lo que haces y dices, porque la gente te ve tal como eres. Y en el caso de Mariana, lo que el público vio no fue precisamente algo positivo. Parece que el destino de la conductora estaba sellado desde el momento en que decidió participar. Faisi, compañero de Mariana en Me Caigo de Risa, también tuvo palabras para ella. Aunque intentó no hablar mal de su colega, dejó en claro que la situación en el reality no la dejó muy bien parada. Faisi fue honesto al decir que programas como La Casa de los Famosos pueden llevar a una celebridad al éxito o hundirla por completo. Y todos sabemos en qué categoría cae Mariana. Andrés Calona, por su parte, trató de suavizar la situación diciendo que no tiene poder para decidir sobre el futuro de Mariana en Televisa. Pero el daño ya está hecho. El público la vio, la juzgó y lo más probable es que su carrera en la televisora esté llegando a su fin. Andrés Rodríguez, la productora del programa, hoy también ha demostrado mucho interés en seguir contando con ella. Mariana, por su parte, ya parece estar preparándose para el fin de su tiempo en Televisa. A través de sus redes sociales ha compartido que planea regresar a León para estar con su esposo e hijo, como si eso fuera a redimirla ante la audiencia. Aunque para ser honesto, su salida de la Ciudad de México parece más un exilio forzoso que una decisión voluntaria. Ahora, la gran pregunta es, ¿será que TV Azteca la reclutará como lo hizo con Ferca? Recordemos que Ferca, tras ser despreciada por el público en la primera temporada de La Casa de los Famosos, fue a dar a TV Azteca para participar en Masterchef. El resultado fue el mismo, volvió a ganarse el desprecio del público. No cabe duda de que TV Azteca tiene un talento especial para reciclar lo que Televisa ya no quiere. El futuro de Mariana Echeverría en la televisión mexicana pinta más oscuro que claro. Si sigue los pasos de Ferca y se va a TV Azteca, lo más probable es que termine en el mismo lugar, en el olvido. Porque seamos realistas, una vez que el público te da la espalda, no hay programa ni televisora que pueda salvarte. Ya Mariana, la luz al final del túnel parece estar muy, muy lejos. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos hasta la próxima.